El Padel Center de Chiclana acoge este fin de semana, del 11 al 13 de marzo, el quinto Open de Silla Beltrán y Bellido Ortopedia San Dionisio Fundación In Das Plus Padel. Está previsto que el campeonato de comienzo a las 4 de la tarde del viernes, mientras que las finales empezarán a las 10 de la mañana del domingo. Desde la organización del campeonato han agradecido el trabajo del ayuntamiento para que esta competición vuelva a celebrarse en Chiclana. Además, está previsto que tomen parte 13 parejas, lo que es todo un logro, para un torneo que se celebra fuera de Madrid. Estas parejas, que pelearán por la victoria, están entre las mejores del ranking nacional. Concretamente participarán 8 de las mejores parejas de esta clasificación en categoría masculina, destacando la participación de la segunda mejor pareja nacional, compuesta por Óscar Agea y Coco Bernal. La pareja número 3 la forman Iñaki Ram Pérez y Marcos Cambronero, mientras que la cuarta la componen Luis Peinado y Álvaro Carmilla. Otro dato a tener en cuenta es que desde el inicio de la pandemia es la primera vez que se puede consolidar un cuadro femenino con un total de tres parejas, estando así representadas las seis mejores jugadoras de España como son Sara Ramírez, Mariluz del Río, Maripaz González, Diana Cantalejo, Susana Rodríguez y Susana Rincón. Además, las tres primeras son integrantes del club Das Plus Paddle.